de configurar, pero es lo que están tomando ellos para echar abajo o suspender temporalmente estas bases. Entonces, tendrá que dar respuesta a lo que determina el tribunal con los argumentos de la síndico, que la síndico establece sus argumentos con los argumentos del sindicato, es decir, es una complicidad institucional la que se está viviendo y además las correspondientes demandas laborales por el no pago del salario de vengado, efectivamente de vengado la primera 15 de octubre y la no notificación, porque nunca fueron notificados de que iban a ser dados de baja del sistema y de que iban a ser dados de baja del seguro social y que se les iba a seguir suspendiendo su salario.